Hoy nos encontramos en febrero 16 de 2015. Mi hermana se encuentra en qué país está usted, Curazao? Curazao. Curazao. Caribe, no? Si. Hermana, qué pasa en su vida? Qué sufre usted para usted que la liberación? Es que yo no puedo caminar. Hago uso de una silla de rueda. Porque tengo una enfermedad de la espalda. Que tengo la espalda deforme. Y también tengo problemas con, como se dice, que los nervios son débiles. Es que no puedo cargar algo muy pesado. No lo puedo levantar. Y eso afecta a mi cuerpo también porque no puedo sostener mi cuerpo por mí sola. ¿Desde cuándo usted está así? Desde niña. Desde muy chiquita. Pero antes, cuando yo tenía como un año, más o menos, yo caminaba. Pero me, 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 me sostendría, me, 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 ¿cómo se dice? Tenía que sostenerme de, 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 de los muros para caminar. Y, y, y cuando iba yo creciendo, me fui, me fui, me fui para atrás, como dicen, que, que, que se puso más grave, que ni siquiera así podría, podría caminar más. Y, 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 y tengo la espalda como, como jorobado. O sea, que su, su, su problema fue el nacimiento, ¿no? Sí. ¿Cuál cree, cuál cree usted que esa fue realmente la causa? ¿Usted ha visto los videos de liberación que tiene? Me imagino que ha visto los videos de liberación, ha visto, ha estudiado mucho el tema este. Ajá. ¿Cuál cree usted que ha sido la causa, la causa? Bueno, antes, antes de la liberación, de saber eso de liberación, creí que era algo de naturaleza, pero ahora creo más que son los demonios que me impiden caminar. Bien, te crees que son los demonios que me impiden caminar. Bien, pero usted nació así. ¿Cuál cree usted que haya pasado en, en, con sus padres, el vientre, algo pasó? No, no, mi mamá tuvo un parto normal. Ella, ella dice que, que yo estaba preguntando para saber más. Me dijo que, le dio, como, un sarampión, pero eso fue, no, no sé si fue cuando fui concebida o mucho antes. No estoy segura. Le dio una enfermedad. ¿Y tu mamá está viva? ¿Está viva? Sí, sí. ¿Y usted no le preguntó a ella si, si sarampión fue antes o después? Sí, le pregunté, pero ella no, no recuerda. ¿Y tu, y tu padre y tu papá? Mi papá. También está vivo. Mire. Pero ellos, ellos no creen, no, no creen en, en los procesos de, 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 de liberación y todo eso. No creen. No creen nada. No. ¿En tu familia hay alguno, en tu antepasado, alguno con ese, con ese problema? No que yo sepa. ¿A su padre no lo ha preguntado a su padre? Sí le pregunté, pero no, ellos dicen que no. Con este problema no. Porque lo más seguro que fue por, viene de ellos. Ok. Si usted es así de geniña, a menos que la cosa del sarampión, esa cosa haya sido la causa. Ajá. Pero si no fue la causa de eso, viene de maldiciones generacionales de usted, ¿no? Pecaron, ofendieron al Señor. Así de sencillo, ofendieron al Señor. No sé, puede ser. Sí. Hay muchas cosas que no sé. Y como uno conoce incluso la palabra de Dios, pues, peca con más muchas cosas, muchas cosas que peca a uno. Y afecta, afecta a la persona, a la persona que está, y afecta a su futuro en relación. Ajá. Eso es lo que sucede. Bueno, yo le entero el corazón a Jesucristo, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna comunión con Él? ¿Lee su palabra, ora, habla con Él siempre? Sí, yo leo mi Biblia casi todas las noches. Casi todas las noches. Leo mi Biblia. Casi, 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 no todas. Sí, no todas. A veces me duermo con la Biblia en mi cara. Ok. Porque a veces hay noches que trato de leer, pero hay algo que me impide. Sí. Me da como mucho sueño cuando tomo la Biblia en mis manos. Y usted en el día, ¿qué hace? Usted en el día aparte, o sea, en el día no, no, o sea, usted, únicamente le da la palabra de panas de noche, de día casi. De día casi no puedo, no, no. Yo trabajo de día. Ah, pero si sale. Sí. Ahora. Yo trabajo de día y oro, sí, oro, pero no con la Biblia. Oro, hablo solamente con Él. Con Cristo, ok. Está bien. O sea, lo principal es que uno tenga una relación buena con Él ya. Incluso que eso es lo que busca Él. Que todos dependamos de Él, adoremos a Él. Porque nos ama. Nos ama. Bueno, vamos a comenzar, hermana, que Dios se ha glorificado en usted. De hecho, Él se glorifica siempre. Sí. Hermana. Ok. Entiendo que estás ahí por esta mujer, por lo... Más solo estás por los antepasados de esta mujer. Algo pasó que ofendieron al Señor. Ofendieron al Señor. Sabemos que el Señor es santo. El Señor es santo, 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 santo es Él. El Todopoderoso es santo. Él es amor. Y quiere que todos les correspondamos a Él en amor. En santidad. Porque Él es santo. Nuestro pecado, esos pecados cometidos de esta mujer, los antepasados, más antepasados, lo ofendieron a Él. De hecho, Él sufre por eso. Él sufre. Porque Él ama a esta mujer, nos ama a nosotros, pero nosotros mismos cometemos error y lo ofendemos a Él. Y es como ustedes entran a ejecutar esa maldición, ese pecado. Porque el Espíritu está maldito. La paga del pecado es muerte, sufrimiento, desobediencia a la palabra de Dios, obedicción de muerte. Y eso alcanza a la tercera y cuarta generación. Los otros saben bien. Y todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, eso es, eso es, y punto. Hay que obedecerla. No se puede hacer nada. Si hay pecados, si hay pecados, hay que sufrir la consecuencia del pecado. No lesiones. Sé que es de un alto rango que está ahí. Yo lo entiendo. De hecho, si hay de un alto rango, saben muy bien lo que es autoridad. Porque estás en autoridad. Lo que te colocaron ahí es de autoridad. Estás en autoridad ahí porque estás en autoridad. Y tus demonios que están contigo, te obedecen porque tú eres en autoridad ahí. Porque tú conoces la propia autoridad. Tú conoces bien la palabra de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro? Aquí no hay nada personal. Esto no hay nada. Esto no hay nada. Esto no es lo que diga la palabra de Dios. Eso es. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Viste la palabra de Dios. Eso es. Ustedes y nosotros todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Porque el Señor es el que manda. El Todopoderoso. ¿Tú eres el de uno más alto rango que está en esta mujer ahí? ¿Sí? 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 ¿Soy lo culpable que esta mujer está así o no? ¿Soy lo culpable que esta mujer está así? ¿Tú estás posicionando esa enfermedad? ¿No más de eso responde? ¿Sí o no? ¿Tú eres el que está cosiendo esa enfermedad? ¿Sí o no? ¿No? ¿Es otro demonio que está? ¿Es una enfermedad? ¿Es otro demonio? ¿Y tú eres el jefe de ese demonio? ¿No? ¿Lo puedes sustentar ante el clan de Jehová que dice la verdad tú? ¿Lo puedes sustentar ante el clan de Jehová que dice la verdad? ¿Tú estás ahí por maneras en el razo del demonio? ¿Pecado metieron los padres? ¿O a uno de ellos atrás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo puedes sustentar ante el clan de Jehová que dice la verdad? ¿Qué me acaba cometiendo en el antepasado? Ahí practican mucha brujería practican muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas demoníacas históricas y el cultismo allá no Bien, tu derecho legal Ok, yo sé que fue una lección internacional Ok ¿Pero qué clase de pecado metieron ellos? ¿Fue pecado de qué? ¿Alguna brujería? ¿Algo así? ¿O pecado en general? ¿Fue pecado? ¿Sí o no? Brujería ¿Le echaron brujería a ellos? ¿Qué clase de brujería le echaron, demonio? ¿Cómo? Los antepasados A los antepasados ¿Qué clase de brujería le echaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué muñecos? ¿Qué hicieron? ¿Qué fotos? ¿Qué? Pociones ¿Cómo? ¿Cómo? Pociones Oh, fue por comida bebidas Demonio Demonio ¿Cuál es el demonio que estamos afectando la enfermedad esa? No hay demonio ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, ¿qué? No te digo nada Hay muchos que Hay muchos que trataron de llegar No pueden No pueden ¿Tú sabes cuál es el demonio? Lo llaman padre Lo llaman padre Lo puede sustentar ¿Lo puede sustentar Ante el trono de jugador que dice la verdad? ¿Tú dependes de ese demonio? ¿Ese demonio es tu jefe? Ese es jefe grande ¿Cómo? Y él es el principal ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de jugador que dice la verdad? Pero no lo hicieras a su guitarra Tú te pones a un lado ¿Qué? A un tratado Tú te pones a un lado ¿Qué? A un lado El nombre de Jesucristo Ordeno que el demonio llamado padre sale de esa oscuridad te postra de rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente Demonio padre ¿Eres el demonio padre? ¿Llamado padre? ¿Quién eres tú? Nombre de Jesús Habla ¿Quién eres tú? Habían ¿Cómo? Habían muchos guardianes y mensajeros quitaron algunos pero no todos ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Una parte de Jesús habla rápido ¿Aún quedas aún quedan guardianes aún quedan ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú me quedas un guardian? Sí Te quedas a un lado ahí en el nombre de Jesucristo me dirijo exclusivamente al demonio alto lo que está ahí al demonio llamado padre te hablo a ti en el nombre de Jesucristo demonio tú sabes demonio que que esto que esto lo ha que esto lo ha formado el señor Jesucristo tú sabes quién somos nosotros sabemos que estás ahí por pasado algo pasó en la familia de esta mujer ofendieron al señor ofendieron al señor y tú sabes muy bien que este hombre que el señor es santo él es santo 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 es el señor de cuando en el nombre de Jesucristo que salgas de esa oscuridad inmediatamente tú a ti te hablo en el nombre de Jesús sale de esa oscuridad inmediatamente te postras de rodillas ante el trono de Jehová de Dios estamos ante el señor ahora eres tú de monedado padre el nombre de Jesús responde al sí o no no quién eres tú llamo que se presente de esa oscuridad de lo más profundo que esté ahí sale de esa oscuridad inmediatamente el demonio llamado padre te hablo en el nombre poderoso de Jesucristo te postras de rodillas ante el trono de Jehová de Dios te hablo a ti demonio llamado padre tiene derecho de cartán esta mujer qué pasó por qué te hacen esta mujer el nombre de Jesús responde en su propósito el propósito de ella no se puede cumplir desde cuando tú estás en ella mucho tiempo estuve creciendo aquí tú estás ahí por los pecados cometieron los antepasados de ella los padres en parte explícate como así en parte debe tener alguna puerta principal que te entraba esta mujer o no tiene tu horas en ella así sencillo es cuál fue el nombre de Jesús habla demonio llamado padre habla su antepasado curaban curaban gente malestares que no conocían había médicos ellos tenían ese poder esa fue la puerta ¿no? sí ellos lo hacían con la ayuda de ustedes ¿no? y ahora no sigue teniendo ¿cómo? enfermedades que ya no tienen ese poder de curar el poder ok lo que usted está diciendo lo puede sustentar estamos intentando de jubba a dios lo puede sustentar ante él como verdad sí tú eres el demonio más poderoso que está ahí ¿no? tú eres el culpable es el demonio más poderoso que está ahí ¿no? es el demonio llamado padre ¿no? no voy a dar al patrio tan fácil ¿quién eres tú? no me ardeas responda ¿quién eres tú? ok demonio escúchame bien tú sabes que estamos en la pertenencia de Jesucristo ahora tú lo sabes tú sabes que estamos reconciliados con el señor tú sabes que estamos en la pertenencia los pecados cometidos los antepasados maldiciones razonales tú sabes que era culpable y tienes que pagar lo que le paga el pecado son maldiciones es muerte enfermedades todo eso lo dice la palabra de Dios y todos estamos sometidos a la palabra de Dios todos esa razón por la cual ustedes están en esta mujer o no tuvieron en ella los antepasados cometieron errores pecaron y son las consecuencias que ustedes ejecutan bien ahora tú sabes que mi señor Jesucristo se puso en lugar de esta mujer y de la humanidad tú sabes bien Jesucristo se puso en lugar y llevó todo el castigo Jesucristo fue golpeado fue humillado lo azotaron le escupieron el rostro se hurlaron de él de todo lo hicieron en Jesucristo y su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario pagó totalmente la deuda totalmente la pagó Jesucristo tú sabes bien tú sabes bien la palabra de Dios pago la libertad de esta mujer para aquel que acepta Jesucristo como su único señor salvador esa paz le corre a esa persona la libertad y sabemos que el señor hasta ese día resucitó dentro de los muertos y está sentado detrás de los padres es el todopoderoso es el que manda el rey de reyes señores ustedes lo saben muy bien el que está aquí el que está allá que está viendo totalmente y es el señor de esta mujer tú lo sabes bien Jesús pagó totalmente la pagó totalmente por esta mujer el traducto en este amor se acabó incluimos los altos rangos todos todos hay el demonio llamado padre a todos todo se acabó todo se acabó ante dice demonio el nombre de Jesús le mandó que repongan todo en su lugar arregla esta mujer todo arregla toda la mujer la espalda todo lo que está dañado lo ponen en su lugar en el nombre de Jesucristo ¿está claro? todo estamos culpables de nada Jesús pagó totalmente la libertad esta mujer la paz totalmente 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 esas maldiciones fueron quitadas de esta mujer no ocupemos la culpable ya porque Jesús Jesús totalmente la pagó Jesús hizo maldición ustedes saben que Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario porque escrito escrito está maldito es que colgada de un madero Jesús llevó toda la maldición de esta mujer y de la humanidad están por maldiciones hay de los pecados cometieron los antepasados estamos ya no culpable de eso porque Jesús lo pagó totalmente usted lo sabe muy bien ¿está claro? recojan toda esta mujer ok en el nombre de Jesús lo va a ustedes dos minutos acá arreglen todo en su lugar arreglen la espalda arreglen toda la parte de los músculos huesos todo incluido el demonio alto el demonio padre también contigo demonio te mando en el nombre de Jesús todos ustedes demonios que están ahí a trabajar arreglar esta mujer esta es hija de Dios esta es la responsabilidad con el Señor dos minutos en el nombre de Jesús mi Señor un saludo un minuto todo la espalda los huesos la pierna todo todo en su lugar la cintura todo en el nombre de todo la espalda los huesos la pierna todo en su lugar la espalda los huesos la pierna todo ya acabaron ya acabaron requiere más tiempo todo en su lugar todo todo en el nombre de jesús ustedes ordenaron ustedes ordenan ustedes dañaron ustedes componen esta hija de dios ya fue redimida por la sangre de jesucristo y 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 sigamos los ojos por favor les hablo en el nombre de jesús a todos los que estaban por maliciones internacionales ahí por lo que estaban ahí de bueno quedado todo arreglado ya hicieron lo posible en colocar todo en su lugar hicieron todo lo posible por colocar todo en su lugar el nombre de jesús responde así o no en el nombre de jesús responde así o no hicieron todo lo posible por todo en su lugar arreglar esta mujer no lo que de vos de su orden voy a arreglar como pero no 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 puede repetir lo que yo de eso de ok 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 tu turno ok recuerdo toda esta mujer recuerdo expulso en el nombre de eso estamos para siempre te va todo tu demonio que está bajo tu reino de ella familiar con el texto de monos en el nombre de jesús nunca me vuelve a esta mujer el nombre de jesús grito para siempre por ahí esta es hija de dios no hay ninguna justificación que haya ninguna demonio en esta mujer como el que da libre ahora en el nombre de azul libre en el nombre de jesús salen todos los espíritus malignos de estas mujeres suelten la espalda de esta mujer para siempre en el nombre de jesús grito todos los demonios malignos generacionales se van de esta mujer para siempre no hay derecho legal sobre esta mujer de ustedes ustedes saben bien así que el nombre de Jesús recojan todo lo desarraigo todos ustedes lo he hecho fuera del cuerpo de esta mujer en nombre de Jesús de su columna de su espalda de su cabeza de sus pensamientos de sus oídos de su corazón de su pecho de sus hombros cuello garganta de sus partes íntimas de su estómago de sus piernas de sus rodillas de todas partes no estamos en nombre de Jesús no sé que a ningún demonio en esta mujer no hay ningún derecho legal sobre ella no hay ningún derecho legal sobre ella fuera de ella al hombre fuerte lo bato en el nombre de Jesús y todo su reino lo he hecho fuera de este amor para siempre y también a esa se va a estar hecho fuera en el nombre de este hombre ese demonio hombre fuerte no sé que a ningún solo demonio no tiene ningún derecho legal sobre esta mujer Jesús lo justificó en la cruz del Calvario pagó un precio por un precio de sangre esta mujer es libre es libre canceló en el nombre de Jesús toda la brujería que estamos le han hecho los antepasados canceló en el nombre de Jesús toda la brujería todos los conjuros todos los rezos todas las palabras de maldición que hayan hecho todos los canceló en el nombre de Jesús Cristo se le dieron brujería con comidas bebidas a los antepasados con tomas con muñecos fotos con el nombre como a cualquier forma en el nombre de Jesús Cristo canceló todos los conjuros que hayan hecho todos los canceló en el nombre de Jesús Cristo destruye el nombre de estos amarres mando la espada que la palabra de Dios y hago pedazos todos los muñecos todas las fotos todos los encierros todos los destruyen en el nombre de Jesús Cristo y canceló todas las órdenes que hayan enviado Satanás contra esta mujer o familia que está afectándola allá Satanás te canceló todos los órdenes que tú has enviado en el nombre de Jesús Cristo canceló todas las órdenes todos los conjuros todos los canceló en el nombre de Jesús también canceló en el nombre de Jesús de parte de mi suerte se canceló todos los planes todas las estrategias todos los propósitos demoníacos que estén contra esta mujer impidiendo todo todos los canceló en el nombre de Jesús para que sea libre ahora por lo tanto el espíritu maligno se va a tomar para siempre en el nombre de Jesús no se queda nada en ella recogen todos y se marchan de ella y los envío a todos en el nombre de Jesús va a entrar ahora mismo todo fuera de ahí somos libres van a carroso ¿quién está ahí? mire para acá como está hermana diga soy de Jesucristo repita soy de Jesucristo soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró la sangre de Jesús me compró bien ¿cómo se encuentra? ¿quién tiene? bien la última oración que dice ¿qué pasó ahí? al menos la hiervan ok hermana usted ora usted ora al señor usted hace que era espiritual también usted o usted no hace que era espiritual no con frecuencia no con frecuencia o sea usted ora usted ora va a ir pasivamente usted es pasivo usted tranquila es su personalidad tranquila ¿sí? sí sí ok a veces no ayuda mucho para mantener una liberación no ayuda mucho hay que ser el guerrero espiritual levantarse y declarar lo que somos en Cristo Jesús tomar la autoridad en el nombre de Jesús no espere que otro se haga haga la guerra escritura por usted hay un error grande ahí sino que uno mismo debe tomar las armas que Jesús nos dio a nosotros ustedes trabajarán en Zaharia ok vamos a hacer otra 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 oración para de por favor ya saben lo que van a hacer les doy a hacer a ustedes así es antes dice pongo en todo su lugar ok arreglen todo ¿está claro? todo le voy a dar usted dos minutos de acá en todo ponen todo su lugar en el nombre de Jesús arreglen todo lo que la espalda todo lo que la pierna todo el caminado está mejor arreglen todo en el nombre de Jesús todo lo que ustedes ordenaron lo van a ordenar lo que ustedes les arreglar lo dañaron lo van a arreglar en el nombre de Jesús ¿está claro? ok hagan todo en el nombre de Jesús arreglen todas las cosas todo Jesús pagó totalmente lo que también este video Cristo es una verdad absoluta Jesús pagó totalmente Jesús y todo fue llevó todo el castigo nosotros merecíamos Jesús lo pagó en la cruz del Calvario tiene que haberse ido a las enfermedades de los cristianos enfermedades todo acabarse porque Jesús todo lo hizo en la cruz del Calvario Jesús todo lo hizo en la cruz del Calvario pongan todo en su lugar en el nombre de Jesús todo todo rápido todo rápido en su lugar de los cristianos en el nombre de Jesús Cristo. Todo de la espalda. Todos los menores que están en la corba también. En el nombre de Jesucristo. Pongan los músculos, pongan los tendones, todo en su lugar. En el nombre de Jesús, todo en su lugar. Todos. Porque están en la joroba, en la espalda, en las piernas, todo. Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. El tiempo se acabó. Te acabó todo en su lugar, demonios. Y hicieron todo lo posible. Aquí, arreglar todas las cosas de ella. Lo puedes sustentar ante el tren de jugador, que es la verdad. ¿Qué dices? Hicimos lo posible. Ok. Bien. Recuerden todos los demonios de esta mujer. Recuerden todos los demonios de esta mujer. Recuerden todo. Empaquen todo. Vete en su mochila, en su maleta, todas las cosas. Su trono, todo ahí. Incluimos en un alto rango que está ahí, el demonio llamado Padre. Todos. Recuerden todo. Y se marchan para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. De este cuerpo de esta mujer, de la vida de esta mujer, en su mente y pensamiento están ubicados. Nunca jamás vuelve a entrar esta mujer en el nombre de Jesús. Jesús la pagó por ella. Libertad. Fuera ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera ahí. Dios es libre. Es libre. Y sana. En el nombre de Jesús. Libre y sana. Libre y sana. Todos. Todos son arrancados en el nombre de Jesús. De su espalda, también. De su espalda. De su groba. Esa groba desaparece ahora en el nombre de Jesucristo. Todo desaparece. Esta hija de Dios. Este mal fue justificado en la sangre de Jesús, mi Señor. Se le da a todo el demonio de muerte de esta mujer. Te vas de ella para siempre a muerte. En el nombre de Jesucristo. Enfermedad. Pero tu enfermedad. Te vas de ella en el nombre de Jesús para siempre. De su espalda. Tristeza. Soledad. Sacan de ella el nombre de Jesucristo. Rechazo. Rechazo. Te va de ella para siempre el nombre de su rechazo. Rechazo que está en el vientro del padre. Se van de ella. También te ibas a desamor enseguida. También te ibas a miedo. En el nombre de Jesucristo. Fuera va de para siempre todos. 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 Se va a miedo esta mujer para siempre. En el nombre de Jesús. Yo rechazo. Porque cada uno con su reino se va a ir. Con su reino se van de ir. En el nombre de Jesucristo. Todos. Todos. Tormento. Antes va de ella el nombre de Jesucristo para siempre. Todo lo que es brujería. Todos se van de ella el nombre de Jesucristo. La brujería. Todas las órdenes que envió Satanás contra estas mujeres. Todas esas mujeres se cancelan. Y todos los mismos que fueron enviados ahí. Se van de ella para siempre. En el nombre de Jesucristo. Todas las mujeres de pactos. También se van de ella. Esos pactos quedan totalmente anulados. Porque hay un pacto que es su pacto supremo. Que es el pacto de sangre de Jesús. Un ánculo del Calvario. Ese pacto de sangre de Jesús es el que vale en esta vida. La mujer queda libre ahora. En el nombre de Jesús. Que es libre ahora. Todos los mismos que entraron por las enfermedades de la madre. Se van de ella. En el nombre de Jesús. Se van de ella para siempre. Todos. Todos se van de esta mujer. Todos los mismos que entraron por las enfermedades de la madre. De Sagrada Corazón. De la mano. Todo lo que es idolatría. Se van de ella. En el nombre de Jesús. Todos se van de ella. Porque es libre ahora. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ella. Fuera de ella. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. El calibre ahora. El calibre ahora. Calibre y sana. demonio paralítico para siempre suelten suelten el nombre de sus piernas estamos en la cadera nada se queda en ella en el nombre de Jesús nada se queda en ella en el nombre de Jesús todos se van a estar mujeres se va a la enfermedad se va a dolor se va a la espalda dolor no te ubicado dolor que va a dar para siempre en el nombre de Jesús Cristo mi Señor no te ubicado 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 Eres libre, mujer Mujer, eres libre Jesús te hizo libre a ti Jesucristo pagó un peso por tu libertad Mujer, eres libre Este amor se reconcilió con el Señor Este amor se reconcilió con el Señor Eres libre, mujer El nombre de Jesús eres libre y sana ¿Qué sigue todavía ahí? ¿Están saliendo? Ok Sacan todo, ok? Todos Hay muchos Sacan todos Incluido de monos altos rangos Las órdenes que Satanás le dio a ustedes son canceladas en el nombre de Jesús Inmediatamente No tienen la que hacer en esta mujer, saben todo ahí, en el nombre de Jesús Nunca más regresan a esta mujer En el nombre de Jesús, mi Señor Todo Todo Este es hija de Dios Mi hija, Dios no sabe comentar mentalmente, mi hija Yo no hago nada con muchas cosas Nadie ganamos nada Todo Todo Esa joroba, el nombre de Jesús desaparece de ahí Los monos ubicados salen en esta mujer para siempre Todo Sí, todo Todo Gracias a Jesús por traer el libro No estamos sanándola, Señor Tu obra que está en la cruz fue completa, Jesús Completica, Señor Todas las enfermedades fueron quitadas ahí Maldiciones, todos quitados, Señor Esta mujer es hija tuya, Señor Esta mujer ha sido estando liberada, sana Para tu honra y gloria, Jesús Sé que estás allá, estás aquí con nosotros, Señor Entonces, mi hija, tú llamas a Jesucristo Haciendo liberada Para tu honra y gloria siempre, Jesús Espíritu Santo de Dios Siempre tú siempre estás ayudando a nosotros Siempre estás ahí guiándonos, siempre Gracias, Colombia ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo está, hermana? Aquí, aquí. Aquí, yo sé que estás allá. Salieron bastante, pero el que está en la espalda se está incomodo, pero no se quiere mover de él. Dígale a él que se vaya. Dígale a él que se vaya. Claro. Que se vaya. Que no lo quiere. No, no. Dígaselo. Dígale a él que se vaya. En la espalda Yo no te quiero Vete Sal de ahí ahora Desgárrate Donde estás agarrando Ahora En el nombre de Jesús Yo no te quiero No te necesito Sal de ahí ahora Ya lo oítes Desocúpala En el nombre de Jesús Desocúpala No te quieres ir de ella No te quieres ir de ella No te has amañado Estás acostumbrado en ese cuerpo Muchos años en ella Muchos años en ella De hecho No te quieres ir de ahí No te quieres ir de ahí Eso lo entiendo yo No te quieres ir de ahí Porque tú sabes Tú sabes muy bien Que eso No depende de Si quieres o no quieres De que tú no quieres Pero eso no depende de eso Depende de lo que diga La palabra de Dios Tú lo sabes muy bien ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios Del Todopoderoso Tú lo sabes muy bien Si es que es el démono fuerte El démono poderoso Lo eres ¿Cómo? Llego a la palabra ¿Cómo? Llego a la palabra Llego a la palabra Tienes a la palabra Llego A la palabra Tienes a la palabra De hecho Usted se niega a la palabra Pero eso no depende Si niega o no Tienes que obedecerla Todos estamos Obedecerla Porque es la palabra Del Señor Del Todopoderoso Del Creador Tú lo entiendes muy bien Si tú eres un démono De alto rango Poderoso Porque él sabe Lo que es autoridad Porque nadie Te va Nadie va a poner Nadie va a colocar A alguien que no sepa De autoridad En un rango alto Es como está Tú ahí A una desobediencia A una desobediente No se coloca En autoridad Como jefe A un rebelde No se coloca En autoridad Se coloca En un sumiso En un obediente O sea Que te colocó En un autoridad Como documento Es porque sabes Porque eres obediente A la autoridad Y la autoridad máxima Del universo De todos nosotros Es la palabra De Dios Es la máxima Autoridad Satanás Tu jefe También está sometido A la palabra De Dios Todos ¿Lo entiendes O no lo entiendes? De hecho Que lo entiendes Esta mujer Tiene que pagar Tiene que pagar Esa es tu razón Esta mujer Tiene que pagar Pero tú sabes Porque tú sabes Muy bien Que Jesús pagó Por ella Tú lo sabes Muy bien Y eso 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 Que tú te digas Negar Lo que sea Es un hecho Que pasó Un hecho Que es real Jesús Pagó por él En la cruz Del calvario La libertad De esta mujer La sanidad De esta mujer La paz De esta mujer Está escrito En la palabra La palabra de Dios Tú lo sabes Bien ¿Lo entiendes O no lo entiendes? ¿Ya sabes Lo que toca hacer A ti ahora? ¿Ya sabes Lo que toca hacer Ya sabes Lo que toca A ti ahora hacer ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? ¿Qué es lo que tú no entiendes? Creo que no Claro No es No es El tiempo No es El tiempo No es El tiempo Te hago una pregunta ¿Jesucristo Pagó por ella Y ya O va a pagar Por ella ¿Ah? Ya pagó Ya pagó Eso significa Que es pasado El tiempo El tiempo De esta mujer Ya pasó Ya pagó Jesús Por ella ¿Entiendes ahora eso? ¿Entiendes eso? Sí El tiempo De esta mujer Ser libre De tu De esta mujer Ahora o después O antes Responde Eso es ahora Es ahora Así es Es ahora Recuerda Todo esta mujer ¿Ok? No deje nada En esta mujer ¿Ok? No deje nada En esta mujer En nombre de Jesús ¿Ok? ¿Está claro? Te va a dar para siempre En nombre de Jesús Para siempre ¿Ok? ¿Está claro? El tiempo De esta mujer Es ahora Te lo has dicho Es ahora Te llevas todo tu reino ¿Está claro? En el nombre de Jesucristo Mi señor Fuera de ahí Muere libre Gracias a Jesucristo Gracias a Jesús Gracias a Jesucristo Gracias a Jesús Para siempre Yo no estoy listo ¿Cómo? Puede que seas El tiempo de ella Pero no el mío No entiendo No entiendo Puede que sea El tiempo de ella Pero no el mío No el tuyo Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Que esta mujer No tiene tiempo Y tampoco Tampoco tú Tienes tiempo Tú no sabes Que el tiempo Lo termina El Señor El Todopoderoso No te abro más No te abro más Rey de reyes Señor de señores Es el rey de reyes Señor de señores Es el rey de reyes Ese es el que lo hizo todo El tiempo El tiempo de esta mujer Está sometido Preso de su propia sangre Todo el castigo Que esta mujer merecía De sufrimiento De dolores Todo Jesús Lo llevó En la cruz del Calvario Tú lo sabes bien Jesucristo Fue azotado Fue el Leyeron de todo A Jesucristo Lo humillaron Lo golpearon Lo ofetearon Hicieron de todo A Jesucristo Y su sangre La derramó Y murió 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 Porque alguien Tiene que morir Alguien tiene que pagar La libertad De esta mujer Y de la humanidad Y Jesús Lo hizo completamente Y murió En la cruz del Calvario Tú sabes que murió En la cruz del Calvario Y pagó Y pagó Pagó La libertad De esta mujer Y de la humanidad A todo aquel Que acepta a Jesús Como su único Señor Salvador Esa es la verdad Absoluta Tú lo sabes Muy bien Tú lo sabes Muy bien No hay opción Tienes que desarrollarla De ahí para siempre En el nombre De Jesucristo Fuera de ahí Para siempre Te desarraigo En el nombre De Jesucristo Te desato En el nombre De su estado De el cuerpo De esa mujer De la espalda Y te envío Inmediatamente Con tu reino Para adentro Abismo En el nombre De Jesús Nunca amarece A esta mujer Ni su casa Ni su familia De nada Te expulso En el nombre De Jesús Fuera de ahí Te desarraigo De la espalda Fuera de ahí Fuera Donde estoy ubicado Fuera de ahí Fuera En el nombre De Jesús Fuera para siempre Fuera de ahí Fuera 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 de ahí Fuera de ahí No tienes ningún Derecho legal No tiene ninguna Potestad Ninguna jurisdicción En este reino No pertenece al reino A las tinieblas Hay aquí Tú amistas No puedes Estar En el reino A luz Fuera de ahí En el nombre De Jesucristo Fuera de ahí Fuera Estamos aquí Libre ahora Es libre ahora En el nombre De Jesús Libre Estamos libre Fuera de ahí Fuera de ahí Te desarraigo En el nombre De Jesús De la espalda Te desarraigo De ahí Te arranco De raíz De ahí En el nombre De Jesucristo Estas maldiciones Fueron quitadas Esas brujerías Fueron destruidas Entonces Esta orden Cataná se envió Contra estas mujeres Contra su propósito También quedó cancelada En el nombre De Jesús Queda cancelada Actualmente cancelada Estamos aquí Libre ahora Y sana En el nombre De Jesús Libre y sana Ahora para siempre De ahí Libre y sana Para En tu nombre Jesucristo Que está Libre y sana Jesús Sabemos que Esta mujer Fue Comprar Presión De sangre Por ti Jesús Nazaret Dice Que estás Allá Estás aquí Viendo Señor Suelto Tus ángeles Mi Dios Santo Que estamos Tiene Derecho Esta mujer Tiene Derecho Por ejemplo Que Tú Ahora Completa La Cruel Que Aparición Tus Sán Suelto Sus Ángeles Mi Dios Santo Y Tal Para Que Fuera Estamos Para Siempre Señor Mata En tu espada Jesucristo Mando La espada Tuya Y la Meto En la espalda Buscándose Demono Que Están 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 Ubicados Y Lo Agarro Señor Y Lo Saco De El Nombre De Jesús Mando Otra Espada En el Nombre De Jesús En el Cuerpo En el Nombre Para Siempre Fuera Para Siempre Fuera Para Siempre El Nombre De Jesucristo Para Siempre Fuera Esta Mujer Cal Libre Para Siempre En el Nombre De Jesucristo Tomar Que Libre Ahora Libre Eres Libre De Ahí Libre Ese Pacto Brubé Que Hicieron Ahí Su Car Anulado Entonces A Borba Que Hicieron Antepasados Quedaron Tantas Anuladas Quedaron Tantas Anuladas Por El Pacto De Sangre De Jesús En La Cruz Del Calvario Que El Pacto Que Vale En Esta Mujer Que El Pacto Ya No Existe Más El Más Libre Ahí El Pacto Es La Que Vale En Esta Mujer Entonces Dedicaciones Quedan Anuladas En El Nombre De Jesús Entonces Adificio Quedan Anulado En El Nombre De Jesucristo Y Anulador Satanás Canceló Las Y Si Demono Se Querido Porque Tú Haces Daños Atranaz Te Probibe El Nombre De Jesús Hace Daño A Ese Demonio Tú Lo Castigas Después Pues Este Demon Sale En Nombres De Eso Estamos Para Siempre Es A Ese Demonio Yo En El Nombre De Jesús La Cancelo Ahora Demono Ya Te Puedes Hir Ya Ya Te Puedes Esta Mujer Ya Quedó Concelar Esa Orden Que Dieron A Ti Hay Esta Mujer Nombre De Jesús Fuera De Siempre Por Ahí Yo Tengo Autoridad De Parte De Jesucristo Tú Sabes Bien Que Tengo Autoridad De Parte De Jesucristo Y Cancelo La Autoridad Que Dios Atanás Contra Esta Mujer La Cancelo Anulo En El Nombre De Jesús Así Que Demono Yo En Nombre De De Nombre De Jesús Fuera 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 De Ahí De Arranco Con El Nombre De Jesús Esta Mujer El Cuerpo Esta Mujer Es Libre Ahora Es Libre Es Libre El Nombre De Sobre Que Libre Ahora Fuera Para Siempre Para Siempre Basta Tomo Es Libre No Es Libre No Tienes Ninguna Justificación Sobre Esta Mujer En Cambio Jesús Hay Una Gran Justificación Porque Jesús La Justificó Porque Pagó Un Peso Por Ella A Peso De Sangre No Tienes Ninguna Justificación Ya Esta Mujer Es Propiedad Privada De Jesucristo Del Reino De Dios Tú Tienes Ninguna Justificación Si tienes Alguna Justificación La Puedes Decir Ahora Pero No Hay Ninguna Justificación Ante La Justificación De Que Jesús Hizo Acuble El Calvario Que Es La Máxima Es El Sello No No Ahora No Ahora Sabe De Sabe De Sabe De Sabe ¿Cómo Estás Bien 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 Entonces Ya Bien Tú Eres Así Siempre Eres Así 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 Como Hay que Sacarte Las Palabras A Veces Y Que 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 Determina Que A veces Si A veces No Porque Lo que Estamos Todas Es Importante A ver Una Que Determina Que A veces Eres Así O No Así Porque Lo que Estamos Haciendo Es Importantísimo A menos Para Tires Importantísimo Para Hino De Dios Entonces No Quede Responder Cuéntame ¿Eres Así O No Era Así ¿Qué Paso? No Soy Así Porque La Normal Suelo Hablar Bien Inmediatamente Cuando me Preguntan Algo Bien ¿Cómo Estás? Estoy Estoy Bien Bien De ¿Cómo Te Digo? Me Siento Me Siento Bien Aunque Aunque Ese Que Que Está Dando Trabajo Para Salir No No Se No Me Hace Caso Como Que No Me Hace Caso Ok Debe Haber Algo En Tu Vida Que Le Ha Derecho Que Le Ha Derecho La Gala A El Ok Tu Vida Yo No Lo Hace Tienes Que Mirar Un Costenario Ahí Y Lo Que Me Colocó Mi Costenario No Si Fue Por Rapide O No Se Ahí No Colocaste Casi Nada Es Más Ahí Estás Como Una Santa Yo Sé Que Santo No Hay Santos Llego Santo De Dios Entonces Hermana Que Si Pasé Sobre El Rápido Porque Porque Fue Al Rato Que Me Lo Enviaron Y Yo Hace Día Le Dije Al Que Dice Que Se Olvidó De Una Falla Entonces Para Mí Es Muy Importante Eso Entonces Llena la Información Todo Hermana Y Vaya Renunciando Perdona A la Gente He Perdonado Todo Pide Perdón Todo Lo Que Está De Arra Tu Vida Necesitamos Que Estás Bien Bien Con Jesucristo Que La Clave Él Es El Que Libera Él Incluso Bata Personalmente Ahí Y Te Libera El Mal Está Allá Pero A veces La Persona Ve Cuando Diga Jesús Y Libera Al Demono Y Él Es El Que Lo Hace Yo No Hago Nada Entonces Necesitamos Llegar A Ese Punto Hermana Fue Tener Un Poco Demonios Ahí Fue Usted Libre Si Si Intenta Caminar Para Descaminar Bien Tranubenios Gracias. 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 No se siente nada uno ... Que aún tengo que ayudar mis piernas con las manos. Ok tranquila, lo que es que queremos es que necesitamos a fijar la întase libre de la cosa al demón de la espalda. Ok. Entonces, hermano, paremos ahora, seguimos otros días, pero esing en ayunan, metas en ayunan, renunce en todas la cosas por la venna toman, renuncia. Ok. Ajú. hay una ventaja por su padre no cree en liberación es una dificultad pero yo que mayor de edad que tiene usted puede ser libre hermano también estamos que esté que haga los pasos menos correspondiente ya ok voy a repasar los puntos y todas las preguntas otra vez para y el arlos y vea los vídeos que están yo te vi los vídeos que están ahí yo vídeo si yo no es lo es esto lo sigue así que sí que ha sido que otro día